Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es miércoles, la radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com salimos a la calle todos los días con Jesús de la Torre y preguntamos cuestiones de actualidad, cuestiones de todo tipo a los ciudadanos del sureste. Con él, con Jesús. Hola, Jesús. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Pues mira, preparando ya el cabrito casi para mañana por la tarde. Bueno, pues mañana por la tarde, noche. Cabrito de uno. A ver si me entienden, no cabrito de uno, sino cabrito para una persona, mejor dicho. Oye, Jesús, ¿con qué pregunta has salido hoy a la calle? Mañana tenemos la primera cita de la Navidad, esta Navidad tan peculiar de este año 2020. Y he querido preguntar al pueblo cómo pasarán la noche buena a esa primera cita, la cual este año se ha visto muy alterada por las restricciones y a ver por qué ha optado el pueblo si llegará hasta un límite, flexibilizar un poco las reuniones y el número de personas que van a asistir o directamente las intentarán pasar lo más solitarios, entre comillas, posibles. Venga, vamos a escuchar cómo pretenden pasar la Navidad los ciudadanos de la zona. ¿Te parece? Vale. En el portal de Belén hacen fuego los pastores para cada uno. ¿Cómo pasaron esta peculiar noche buena? ¿Has optado por reunirte? Pues no, la pasaré con mi mujer y mi madre, que vivimos juntos. Y mis hermanos iban a venir de Londres y como se ha bloqueado todo esto, pues no pueden venir, la pasaremos los tres. ¿Habéis visto alguna alternativa, algún acto en especial que tuvierais que hacer ese día que se haya visto anulado por otros años? Sí, la reunión con más familiares que se anuló. ¿Solamente eso? Sí, solamente eso. No vamos a reunirnos. ¿Y para el día de Navidad tienes algún otro plan? Para Navidad no, o sea, no. O sea, la cena y ya está. Muchas familias también han optado por buscar como alternativa el hecho de hacerse una PCR los días previos para así reunirse de forma tranquila. ¿Tú lo has considerado alternativa? No, 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 porque mi madre ya tiene más de 5 años y preferemos no correr ese riesgo. ¿Por la confianza en las PCR o por directamente no...? Por la desconfianza en las PCR. ¿Por qué puede fallar? Sí. ¿Cómo pasarás esta peculiar noche buena? Bueno, en casa, con mi papá y mi hermano. ¿Es menos gente de la que solís reunir, más gente? ¿Nunca reunís? Es menos gente de la que nos solimos reunir. ¿Habéis visto que este año no es posible o por qué motivo no habéis querido arriesgaros? Ah, lo que pasa es que recién estamos acá en España y solo somos nosotros la familia. Por este momento. ¿Algún acto en especial de ese día que también se vea alterado? Bueno, eso, pues de compartir con los amigos, quizás mayor cantidad de personas. Después de las 12, por lo general, salimos y compartimos con más personas, salimos de fiesta y bueno, ya ese día no se va a poder. Mucha gente considera como alternativa este día el hecho de hacerse una PCR los días anteriores para así reunirse con tranquilidad en tu caso. ¿Lo habéis considerado o lo tendríais en cuenta en caso de tener que reuniros? No, no lo hemos considerado. ¿Hay confianza en las PCR en caso de que sea jugarlo todo a esa baza? Es decir, como no tengo una PCR positiva, me puedo reunir. ¿Confiáis al 100%? ¿Confiarías? O sea, si tengo una PCR que da negativa, confiaría. Pero el problema está en que al parecer uno se contagia de un día a otro. O sea, esas PCR tienen un tiempo de fiabilidad de un día. ¿Cómo pasarás esta peculiar noche buena? ¿Habéis optado por reunidos o no? Sí, porque nosotros somos seis personas, somos una familia pequeñita y en principio sí que nos vamos a juntar. ¿De un solo núcleo familiar o varios? Varios. ¿Para el día de Navidad, el día siguiente aviso, tenéis un plan diferente? No, seguimos los mismos. Muchas familias lo que hacen es que los días previos a estas fechas se hacen una PCR para así estar como de manera segura, estar confiados de que no van a tener ningún problema. ¿Te fiarías tú del PCR? Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, toda mi familia vamos a hacernos una PCR, lo que son mis hermanos. ¿Para así ir de manera segura? Sí, sí. ¿Cómo pasarás esta peculiar noche buena? ¿Has optado por reunirte? Sí, ayer nos hicimos la prueba serológica y dimos todo negativo a todas las familias, así que nos vamos a juntar cinco. ¿Varios núcleos familiares? Bueno, por parte de mi novia y yo, los padres de ella y yo. Muchas familias, en tu caso ya veo que sí habéis confiado en la prueba PCR como alternativa a los días previos a esa reunión. ¿Nos da una confianza total de que os vais a poder reunir? Total, no, pero bueno, todos sabemos que hemos estado más o menos confinados y no teníamos mucha posibilidad de contagiarnos porque trabajamos desde casa y todo. O sea que al final es para asegurarnos de que no tenemos nada. ¿Con la mayor seguridad? Sí. ¿No consideráis que los días de entre medias, cuando también nos dan, hasta que nos dan la prueba, puede haber ahí un ligero... No, porque fue al momento, fue a los 15 minutos nos dieron las pruebas, o sea que al final no es la más segura de todas, pero bueno, algo nos quita por saber. Dos familias distintas, ¿os reuniréis? ¿De manera normal, digámoslo en circunstancias normales, seríais alguna familia más? No, no, ninguna familia más. Vamos a ser los que nos reunimos siempre de Nochebuena. De mi hija, mi novia y sus padres. Y ya está. La Marí Morena, ande, 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 que ya es nochebuena. Ande, 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 ande De la una y después continuamos. Onda 0, el 100 del sureste.